Tengo el agrado de comenzar el día de hoy, yo soy Jano Reyes, vamos a comenzar el webinar de tecnología, la tecnología del nuevo sistema de transporte USKY Transport. Para comenzar les voy a dejar aquí un video para que ustedes puedan conocer algo sobre toda la tecnología del sistema de transporte que estamos presentando a nivel internacional, así que sin más demoras representando el fondo de inversiones Skyward Community, vamos a comenzar este webinar de la tecnología de USKY Transport. El transporte de hilos de UNISKY y el proyecto de Skyway se discutieron en internet en 2014, las opiniones eran diferentes. Alguien habló con entusiasmo sobre el transporte del futuro, mientras que alguien dijo exactamente lo contrario. Pasó el tiempo, el proyecto se desarrolló, la construcción en Marina Borja estaba en marcha, el transporte de hilos se hizo realidad y atrajo la atención cada vez más. Y entonces empezaron a aparecer los artículos polémicos. Por lo tanto, la publicación del sitio web bielorruso onliner en septiembre del 2016 se convirtió en un motivo para que el ingeniero UNISKY presentara una demanda por la protección del honor y la dignidad. Un artículo publicado en este portal lo denigra como máximo responsable de la empresa Skyway y cuestiona la legalidad de la empresa. El tribunal desmintió la demanda citando el hecho de que esta es solo la opinión personal del periodista onliner, su punto de vista al que tiene derecho. David Hilbert dijo una vez, cada persona tiene un cierto horizonte de puntos de vista. Cuando se estrecha y se vuelve infinitamente pequeño, se convierte en un punto. Entonces, la persona dice, este es mi punto de vista. Ya sea por un horizonte de puntos de vista infinitamente pequeño o por el hecho de que no existe una legislación en Bielorrusia que regule directamente las actividades de blogs y castigue la difamación, tales publicaciones en los sitios web onliner.by y tut.by continuaron. El 23 de mayo de 2019, Anatoly UNISKY escribió una carta abierta al presidente de la República de Bielorrusia, Lukashenko. La carta decía que durante los últimos tres años, los sitios web onliner.by y tut.by han publicado periódicamente artículos insultantes y difamatorios, cuyo argumento es que Skyway es una pirámide financiera y su creador es un estafador. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Quién está detrás? ¿Y por qué los culpables no están siendo castigados? Preguntas razonables con las que el autor de la carta se dirigió al más alto funcionario del Estado. Anatoly UNISKY nunca cuestionó el hecho de que todas estas publicaciones están hechas a medida y habló abiertamente sobre esto en el corte. El mercado de publicaciones encargadas para destruir la reputación de un individuo o una corporación siempre ha existido. En la jerga periodística, este tipo de publicaciones se conocen como un orden y jeans. En los materiales encargados no se observa los requisitos básicos para el material periodístico. Objetividad, confiabilidad y por regla general, el beneficio de alguien está incluido. Pero ¿sabes qué es lo peor? Este es un gran impacto en la audiencia. Pero para Skyway, los primeros diseños industriales del material rodante, presentados en tres exposiciones internacionales, hicieron que incluso los escépticos más empedernidos se deshicieran de las dudas. Empezaron a hablar y a escribir sobre Skyway como una innovación que se anunciaba desde el alto podio de InnoTrans 2016 en Berlín. El tiempo vuela rápido y en 2022, la empresa que se lanzó bajo la marca Skyway en 2014, se convirtió en una sociedad y después de cambiar su nombre, pasó a llamarse Unisky Train Technologies Incorporation. ¿Qué pasó durante este tiempo con Onliner.by y Tut.by? Esto es de poco interés para cualquiera. Probablemente, todavía se especializan en publicar información inexacta. El mercado personalizado no se desarrolló ayer y no morirá mañana. Da de comer a más de 100 periodistas y relaciones públicas. Echemos un mejor vistazo a quién y qué está escribiendo y hablando ahora sobre Unisky Train Technologies. ¿Es interesante para los medios extranjeros? Pretemos atención a las últimas publicaciones de medios de comunicación serios, acreditados y que trabajan dentro de los límites de la ley y de este reglamento. Un artículo muy interesante de Jennifer Sensiva, que analiza el potencial de las tecnologías de hilos, se publicó en CleanTechnica.com, Estados Unidos, el sitio web número uno del mundo, especializado en análisis, energías renovables, vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias. Se muestra un gran interés en el transporte de hilos en el sudeste asiático, en particular en Vietnam. El fundador y diseñador general de Unisky Train Technologies Incorporation, Anatoly Unisky, apareció en la portada de la revista vietnamita Sanctao. El artículo detalla las tecnologías de la empresa y las capacidades del transporte de UST. La revista rusa, estrategia de transporte siglo XXI, publicó un artículo extenso. Los complejos de transporte de Unisky Train Technologies resuelven los problemas de los aeropuertos centrales, usando el ejemplo del Centro de Aviación de Moscú, que consta de seis aeropuertos. El autor habla sobre la efectividad del sistema de transporte de hilos, sus capacidades y ventajas sobre los competidores. La revista Construction Week, que se especializa en cubrir innovaciones y proyectos de construcción en la región de Oriente Cercano, publicó un extenso artículo sobre el proyecto de transporte de hilos. En una entrevista con un representante del Centro de Innovación UST, Enchalja, habla sobre clientes potenciales, vías en construcción y nuevos modelos de material rodante esperados en los Emiratos Árabes Unidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien, ahí volvimos. Se había cortado el servidor. Así que, bueno, como les decía, también tenemos problemas de contaminación ambiental. Por otro lado, tenemos un alto consumo de energía y todo eso sí o sí genera problemas a nivel mundial porque si agotamos los recursos naturales que tiene nuestro planeta, nos vamos a ver realmente complicados de modo general. Así que, por otro lado, también es importante que vamos viendo con las imágenes. Lo que estamos hablando está graficado aquí. Los grandes problemas en la saturación en cantidad de vehículos en las carreteras del mundo. Eso, miren ustedes cómo realmente aquí está reflejado una incomodidad en el tránsito, una incomodidad para trasladarse y llegar de un punto a otro. Eso sí o sí debe ser solucionado de alguna forma. Aquí esta imagen está representando el gran consumo de energía que tenemos a nivel global. Todo está vinculado con el carbón, el gas, el petróleo, la energía nuclear. Y tan solo un 8% de un 100%, tan solo un 8% están utilizando las energías limpias o las energías renovables. Eso es muy importante también que el mundo entero entre en conciencia de cómo es el manejo de los recursos naturales del planeta. En esta imagen podemos ver cómo las industrias, las plantas nucleares realmente están contaminando todo lo que es la atmósfera. Hay una contaminación general y eso no daña solamente a las personas que viven en el planeta, sino también a toda la ecología en sí, a todos los seres vivos, los seres vegetales. Y eso degrada la vida del planeta poco a poco. Bienvenida a Susana Calderón. Muchas gracias. Estamos presentando este webinar de tecnología, entrando un poco en conciencia y mostrando cuáles son las problemáticas que tenemos que solucionar y que tenemos que cambiar sí o sí. Esto no depende de los grandes gobiernos, no depende de grandes corporaciones, sino que depende de cada uno de nosotros que con un pequeño granito de arena podemos hacer cambios grandes entre todos. Otra cuestión que también está destruyendo la ecología son los incendios forestales, estos incendios, que estos focos de incendios los vemos en diferentes momentos del año, en diferentes lugares del mundo. Y es totalmente lamentable porque se extingue todo lo que es la forestación, se extinguen también muchas especies de animales. Lamentablemente también en algunos casos hay que lamentar vidas humanas a causa de estos incendios que algunas veces son por causa natural y muchas otras veces son causados de manera intencional por la mano del hombre, por ese pensamiento de poco amor a la ecología, de poca conciencia sobre el cuidado del planeta. Ahí podemos ver otro caso de estos focos de incendio. Es totalmente lamentable ver cómo se pierden miles de hectáreas gracias a estos flagelos causados hacia la naturaleza. En algún momento, ojalá que no llegue nunca, pero sí o sí, la población humana va creciendo. Constantemente va creciendo la población humana, eso hace que la infraestructura, las obras de infraestructura crezcan también y eso hace de que cada vez quede menos espacio en todo el planeta. Menos espacio, pero para todo. En algún momento, si esto continúa de la misma forma, sin ningún tipo de cambios, vamos a poder realmente ser testigos, ya estamos siendo testigos, de que se va cubriendo todo por concreto. Todo el planeta cada vez está teniendo un mayor porcentaje de concreto comparado con los espacios verdes y lo que es ecología, lleno de edificios, lleno de rascacielos por todos lados. ¿Cómo será que queda tan poco espacio físico que realmente no se puede ampliar de manera horizontal, sino que tienen que construir hacia arriba porque no hay tantos espacios? Entonces, qué triste sería que todo nuestro planeta esté cubierto de concreto en algún momento futuro. Realmente tenemos que hacer cambios, pero como les decía anteriormente, estos cambios deben iniciar en nosotros y tratar de compartir con otros también esta concientización. Debido a que cada vez hay menos espacio, las empresas constructoras viales tienen sí o sí que recurrir a destruir bosques, a destruir ecología para poder por allí hacer nuevos caminos para nuevas rutas y carreteras. Eso también es muy lamentable. Hay tantos vehículos en el mundo, hay tanta población que sí o sí se necesita crear espacios donde ya no los hay y eso hace que vayamos perdiendo lo que realmente le da vida a nuestro planeta y lo que le da vida a los animales y a nosotros los seres humanos que está en nuestras manos. Como lo muestra esa imagen ahí, el cuidado de nuestra casa, de nuestro querido planeta Tierra está en nuestras manos porque es la misma mano del hombre la que va destruyendo poco a poco con sus malas acciones todo esto que es nuestro propio hogar. Tenemos que tomar sí o sí conciencia de forma rápida para que podamos avanzar, para que realmente podamos demostrar que somos seres inteligentes y no lo contrario. Aquí ustedes están viendo una imagen de un vehículo totalmente innovador. ¿Por qué ya estoy mostrando un vehículo? Porque la primera parte es una manera de concientizar sobre cuáles son los problemas que están para ser solucionados. Pero vamos a hacer un pequeño repaso ya sobre lo que tiene que ver con los medios de movilidad. Porque vamos a llegar a un momento a hablar específicamente de cuál es el medio de movilidad que nosotros presentamos al mundo que viene a solucionar muchos de estos problemas de los cuales estuvimos mencionando anteriormente. Aquí estamos viendo un diseño, uno de los modelos de una compañía automotriz muy conocida como Lamborghini. Este es el Lamborghini Tron. Este vehículo, como ustedes pueden ver ahí, posee características fantásticas en lo que se refiere a su diseño, a su aerodinámica, en lo que se refiere a la tecnología, todo lo que es la parte digital que tiene aplicada, la parte electrónica que tiene aplicada este vehículo, la potencia sobre todo, alcanza altas velocidades. Pero comparado, si nosotros nos retrotraemos en el tiempo y pensamos en cómo eran los primeros vehículos, hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias con los primeros automóviles. Eso habla de que hubo una evolución. Sí hubo una evolución en los diseños, hubo una evolución en la estética. Pero hay un denominador común que no los separa mucho de los primeros automóviles. ¿Cuál es ese denominador? Las cuatro ruedas, por ejemplo. Por otro lado, otro común denominador es que es un vehículo terrestre. Entonces, al ser un vehículo terrestre de cuatro ruedas, eso habla de que va a necesitar sí o sí utilizar la misma vía de transporte, las carreteras, igual que los demás vehículos. Entonces, al estar en el mismo espacio físico, al estar situado en el mismo lugar, estos vehículos pueden sufrir accidentes por parte de otros o causar accidentes. Entonces, de esta forma, vemos que hubo un avance en lo que es la estética, la tecnología y demás, pero no un avance en un formato de que el sistema de transporte tradicional aporte cambios y aporte beneficios a la humanidad. Por otro lado, vamos a poder ver también una comparación de lo que son otros tipos de transporte como los trenes ferrocarriles. Este sistema de vehículos ferroviarios también tienen grandes cambios en lo que es la estética. Hay muchos de ellos que son mucho más veloces de lo que eran antes. Ustedes imagínense las imágenes en su mente de las primeras locomotoras a vapor. Miren la diferencia con estos nuevos diseños de trenes. Pero también hay otro denominador común. Siguen siendo vehículos terrestres. Siguen ocupando un espacio físico en esta jungla de vehículos que hoy hay a nivel mundial. En cada país del mundo hay superpoblación de vehículos. Entonces, también pueden causar accidentes o sufrir accidentes. De esa forma, tampoco están solucionando la gran problemática que sufrimos todos. Pero, sí hay algunas automotrices que empezaron a hacer algunos cambios. Hay algunas empresas automotrices que empezaron a incursionar en lo que son los motores eléctricos. Sí, está muy bien porque están ayudando a no contaminar como lo hacían antes. En esa parte está muy bien. Por otro lado, están avanzando también en la tecnología a tal punto que pusieron piloto automático, muchos de ellos, en los vehículos. Entonces, con esa premisa, con ese eslogan de que la persona tenga mayores comodidades cada vez, es que en este caso estamos viendo uno de los conductores, un cliente de una compañía automotriz, como puede viajar tan despreocupado leyendo su periódico sin tener que estresarse en las preocupaciones normales cuando uno conduce un vehículo y que tiene que estar por ahí muy atento al tránsito. Realmente es una muy buena opción poder trasladarse en este vehículo y no tener el trabajo de conducir, que el vehículo conduzca por uno. Qué importante, qué bueno. Pero miren lo que también aquí hay otra prestación, hay otro ejemplo. Ustedes pueden ver cómo aquí el usuario, no solo que está relajado, sino que está en el asiento trasero, viendo su celular, con sus piernas extendidas, totalmente despreocupado de lo que suceda en la carretera. Es porque el vehículo va en piloto automático. Pero, a causa de esto, tenemos que ser conscientes de que ya hubo que lamentar varios accidentes a nivel mundial y accidentes fatales. Esto se debe a que, por más que el vehículo tenga piloto automático, los demás vehículos no tienen piloto automático. Puede existir la negligencia humana en alguno de los otros automóviles que están por la misma carretera. Puede haber algún desperfecto técnico. Inclusive, este tipo de vehículo puede tener piloto automático, pero si tiene algún desperfecto técnico, se puede ir encima de otro y causar un accidente y realmente ya hubo que lamentar accidentes fatales. Entonces, ¿qué sucede? No puedo poner ese tipo de tecnología cuando no todos los vehículos tienen el mismo tipo de tecnología. O cuando no hay una vía, no hay una carretera para ese solo vehículo. Si está intervenido por otros vehículos más, es muy posible que tenga que sufrir o causar un accidente. Entonces, ¿qué poca inteligencia de creer que un vehículo con piloto automático va a evitar cualquier tipo de accidentes? Realmente es un engaño a la ilusión de creer que realmente no va a pasar nada porque el vehículo tiene tanta tecnología aplicada. Eso realmente sería muy bueno si el vehículo se moviera solo en una única vía. Pero si va acompañado de otros y más aún, si son muchos vehículos los que lo rodean, es realmente un arma de fuego tan peligroso como un arma de fuego. Una de las compañías que está motivando este tipo de tecnología es la compañía Tesla con Elon Musk a la cabeza. Obviamente hay muchas compañías que lo primero que buscan es la facturación propia, el crecimiento como compañía, voy a repetir la palabra, pero no piensan en la seguridad de las personas. Por ahí es en lo último que se piensa. Entonces, allí es cuando suceden este tipo de falencias y allí es cuando el producto que he subido quizás al mercado de valores como una novedad realmente termina siendo algo que no se tomó el tiempo prudencial de pruebas correspondientes. Y eso hace que todos los inversores que invirtieron en esa firma pierdan, porque cuando el producto que he presentado mundialmente presenta fallas, el precio de las acciones baja sí o sí. Miren ustedes qué importante que es como compañía pensar siempre en que el producto no tenga fallas, que el producto realmente genere seguridad a las personas si se trata sobre todo de un medio de transporte. Por otro lado, aquí les voy a presentar a Anatoly Yuniski. Anatoly Yuniski es el ingeniero, inventor, el científico que está presentando a nivel mundial un sistema de transporte totalmente diferente, algo totalmente innovador, algo que no tiene precedentes. Entonces, estamos presentando una tecnología de transporte aéreo que ocupa un espacio intermedio en la parte aérea, no a la misma altura de los vehículos aéreos como los aviones, pero en una altura intermedia sí. Entonces, con el solo hecho de ocupar ese espacio aéreo intermedio, ya generamos grandes cambios a nivel seguridad. ¿Qué es lo que se llama? Aquí está. Estas son algunas de las características del sistema de transporte del cual hoy estamos hablando. Este es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. No tiene atascos porque al poder movilizarse por este espacio aéreo intermedio, por arriba, como ustedes lo están viendo también aquí detrás mío en esta imagen, realmente podemos sortear cualquier tipo de obstáculos. Las personas van a poder llegar de un punto a otro a sus lugares de trabajo o a donde se dirijan sin ningún tipo de demora. Por otro lado, no contamina porque los motores son eléctricos, funcionan con energías limpias, con energía solar y no tiene fronteras. ¿Por qué no tiene fronteras? Porque se puede instalar en cualquier superficie de terreno, en cualquier condición climática. Eso es algo del cambio que ya viene a generar este nuevo sistema de transporte, USK Transport, que realmente lo que quiere lograr es abarcar hasta el 50% del transporte mundial. Lo que ustedes están viendo aquí es una imagen aérea del ecoparque tecnológico que posee nuestra compañía en Bielorrusia, en Marina Gorka, en Minsk. Allí tenemos 36 hectáreas de cobertura perimetral donde tenemos diferentes tipos de vías instalados y donde también se realizan las pruebas de este nuevo sistema de transporte y donde las personas pueden visitar y conocer durante todo el año. Allí se genera también lo que es la EcoFES, que son las ferias de ciencia y tecnología de transporte, donde año a año se anuncian todos los cambios y todas las innovaciones y avances que va teniendo nuestra compañía. También van a poder ver aquí otra imagen más. Esto es el resumen de lo que Anatoly Yuniski realmente ha logrado, que es elevar las vías al cielo. Ustedes anteriormente estaban viendo un sistema de transporte ferrocarril con vías terrestres. Anatoly Yuniski ha elevado el sistema de vías aéreas, pero en realidad no son las mismas vías, no tienen la misma composición. Él ha creado un sistema de rieles diferente a los rieles tradicionales. Van a ver en esta próxima imagen cómo es la composición de los rieles que creó Anatoly Yuniski. No es una sola pieza maciza, sino que es una caja hueca, donde por dentro van unos cables de acero, que nosotros también les podemos llamar hilos o cuerdas, pero son cables de acero tensados, soluciones poliméricas y concreto que le dan mayor firmeza, mayor resistencia y mayor confort a la vía, donde se van a trasladar estos vehículos. Por arriba tiene diferentes aleaciones metálicas, que se ha logrado con fórmulas científicas que esto no sufra corrosión. Así que eso también le da la durabilidad a la vía en un tiempo de 100 años de durabilidad sin mantenimiento previo. Ahí vamos a avanzar mostrándoles también una foto real tomada en nuestro Ecotecnopark en Bielorrusia, donde ustedes veían recién. Allá en el fondo pueden ver una de las estaciones terminales y aquí está colocada una vía del modelo de vía rígida. Esta vía rígida posibilita que se pueda trasladar por arriba y por abajo simultáneamente los vehículos de la compañía. Tanto se puede poner vehículos de pasajeros y también vehículos de carga. Miren ustedes cómo esto realmente puede cambiar la movilidad del transporte mundial. Abajo vemos el Unibus, que serían nuestros buses aéreos, y arriba vemos el vehículo de alta velocidad, el Uniflash. O el High Speed, también como se lo conoce. Es el vehículo de alta velocidad que alcanza los 500 kilómetros por hora. En esta otra foto ustedes pueden ver el Unibike, que es el modelo para dos personas, y detrás también el Unibus, que es otro modelo de bus aéreo para 14 personas. El Unibike está montado sobre la vía semirrígida y el Unibus sobre la vía rígida, perdón, sobre la vía flexible. Ahora también ustedes van a poder ver en estas imágenes que acompañan toda la información tecnológica de nuestra compañía, del nuevo sistema de transporte. En las dos imágenes pueden ver tanto vehículos de traslado de pasajeros, como también de transporte de carga. Pero vamos a citar una de las palabras, una de las frases de Anatoly Iuniski, cuando dice que nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de aviación, ferrocarril y automóvil. Esto lo dijo nuestro científico Anatoly Eduardovich Iuniski. No es inferior a los demás sistemas de transporte, pero sí creo que es superior porque está generando soluciones que ninguno lo había logrado antes. Ahí ustedes pueden ver una imagen muy de cerca. Esto es el Unicar Tropical, es uno de los modelos de vehículos que tenemos, totalmente preparado y capacitado para resistir las inclemencias climáticas de los Emiratos Árabes. Cuando yo les decía que esto se puede instalar en cualquier terreno, en cualquier superficie, nosotros ya lo hemos demostrado porque tenemos instalado también en los Emiratos Árabes, en el Emirato de Sharjah, un centro de innovación y certificación de 55 hectáreas y allí también están instaladas las vías y están los vehículos en pleno movimiento. Estamos hablando de que en los Emiratos Árabes las temperaturas son mayores a 60 grados centígrados. Entonces las personas en esta cabina de vehículo pueden viajar cómodamente con una temperatura de 20 grados dentro de la cabina, 18 grados, gracias al doble sistema de refrigeración del cual están dotadas. Aquí vamos viendo el Unicar U4430, que es el vehículo que yo les mostraba anteriormente. Van a poder ir conociendo otros modelos más, más de cerca, el Unibus U4-210, viajes cómodos para todos a diario. Por otro lado, también tenemos el Unibus U4-220, también es un bus aéreo, pero con mayor capacidad de traslado de personas. Ahora vamos a ver el vehículo de alta velocidad que tiene nuestra compañía, el High Speed o el Uniflash, como se lo conoce de las dos formas, es el vehículo que alcanza los 500 kilómetros por hora. Este vehículo realmente está preparado para largas distancias, para unir ciudades, para unir estados, para unir países, para unir continentes. Con este vehículo las personas pueden viajar en alta velocidad, tal cual como si fueran en un jet VIP, pero con la única diferencia es que no van a ver solamente nubes, sino que van a poder disfrutar de todo el paisaje y con todo el sistema de seguridad que se merecen las personas. Esto que ustedes están viendo aquí, ya es sin la carrocería, es cómo está constituido el motor y toda la parte eléctrica, todos los comandos de baterías de energía que está dispuesto en cada sector de lo que es la composición interna de los vehículos. Ahí pueden ver el corazón que mueve todo esto. Miren cuánta tecnología aplicada allí. Ahora van a ver en la próxima imagen lo que vamos a hablar aquí es del sistema de antidescarrilamiento, es un sistema de seguridad para que las personas puedan viajar totalmente tranquilos y seguros. Nosotros tenemos un sistema de rodamiento propio, o sea, este tipo de vehículos no se mueven porque un cable los moviliza, sino porque tienen sus propias ruedas y estas ruedas son de acero. Es como que se hizo una fusión tomando el sistema de rodamiento que tenían o que tienen los ferrocarriles terrestres, que son ruedas de acero, pero con todo totalmente innovado porque también hemos colocado cuatro ruedas laterales que hacen como un efecto de pinza. Cuatro ruedas por arriba del riel y cuatro ruedas por el costado, por sus laterales. Eso es el sistema de descarrilamiento, antidescarrilamiento, para que las personas puedan viajar con total seguridad. Se puede realmente alcanzar grandes velocidades sin ningún miedo a sufrir ningún tipo de accidente. Y lo que están viendo aquí es la prueba del coeficiente de resistencia aerodinámica. Gracias al diseño aerodinámico que tienen nuestros vehículos, hemos alcanzado un coeficiente de 0.065 cuando los vehículos tradicionales tan solo alcanzan un coeficiente de 0.4 en lo que se refiere a la resistencia aerodinámica. Nosotros podemos alcanzar mayores velocidades con menos consumo de energía. Y todo utilizando solamente las leyes de la física. En este momento vamos a abordar lo que es la tecnología visual. ¿Por qué hablamos de tecnología visual? Porque estos vehículos son como si tuvieran vida propia. Son vehículos que tienen diferentes sensores, diferentes lentes, que van a tomar todo tipo de movimiento que sucede en la vía y a sus alrededores. Funcionan con inteligencia artificial. Pareciera que son ojos los sensores, los lentes de visualización que tienen estos vehículos. Ahora lo van a ver mejor expresado en esta imagen. Díganme ustedes si no parecen un par de ojos como tenemos los seres humanos. Es necesario que estos tipos de lentes de alta definición de última generación estén incorporados para que el sistema de inteligencia artificial pueda decidir qué es lo que va a hacer el vehículo. Si va a avanzar, si se va a detener o si va a retroceder. Es muy importante toda esta información técnica, esta información de tecnología que yo les estoy brindando para que ustedes puedan conocer cómo está compuesto el nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista que es U-Sky Transport. Esta tecnología de transporte es lo que va a abarcar el 50% de la movilidad mundial. Aquí también ustedes pueden conocer que no solamente tenemos vehículos para el traslado de personas, sino que también podemos abarcar el traslado de cargas y mercancías para cualquier tipo de industria en el mundo. Se puede trasladar tanto materiales sólidos y materiales líquidos y tenemos también diferentes volúmenes de carga, volúmenes pequeños, medianos, intermedios y volúmenes grandes en el traslado de mercancías. Vienen ustedes en esta imagen de la izquierda cómo nuestras plataformas Unicom pueden trasladar los contenedores marítimos. Esto es algo realmente nunca antes visto, ver viajar contenedores por el cielo a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Eso realmente le va a dar mayor producción a cualquier tipo de industria en un tiempo mucho más corto y lo mejor de todo, a un costo menor de lo que todos están pagando hoy por un sistema de transporte tradicional que tiene muchas falencias todavía para solucionar, por ejemplo, la demora para llevar la mercancía de un lugar a otro, los accidentes que puede sufrir en el camino y muchísimas cosas más. En esto que es aéreo, que es automatizado y que es veloz y sobre todo que es económico de instalar, realmente las industrias van a ver la diferencia y eso hace que este impacto de información y de beneficios haga que las industrias ya estén enviando de todas partes del mundo solicitudes de obras públicas para poder instalar esta tecnología de transporte en sus naciones. Allí ustedes están viendo algunos de los modelos que tenemos disponibles para el transporte de cargas. Otra información muy buena es que hay un sistema de carga y descarga que se puede realizar sin la detención del vehículo, lo que es la carga a granel. Sin que se detenga la marcha, se puede cargar y se puede descargar. Esta imagen también va a mostrar algo que puede construir nuestro sistema de transporte y nuestra compañía Unisky Stream Technologies. Son las plataformas marítimas y vamos a leer lo que dice aquí. El puerto marítimo de Unisky Stream Technologies ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales. Miren ustedes cómo podemos solucionar, cómo podemos ayudar a los puertos marítimos a descongestionar y también a acelerar el proceso de carga y descarga de mercancías. Se pueden instalar estas plataformas marítimas en el centro del mar o en la distancia que sea necesario y realmente se puede ayudar muchísimo para que las cargas lleguen más rápido a su destino. Vamos a ver en esta próxima imagen también una información muy importante en lo que está referido a la tecnología y a la seriedad y a la legalidad de la compañía gracias a las certificaciones internacionales tanto las estructuras de las vías como también el diseño y la creación de los diferentes modelos de vehículos que poseemos se han recibido patentamientos todo está debidamente patentado y hoy en día ya podemos construir en serie vehículos y también estructuras de vías para diferentes países del mundo. Todo esto es un resumen de las patentes y las certificaciones internacionales que ya tiene nuestra nueva industria mundial. Como les hablaba de certificaciones internacionales aquí ustedes pueden comprobar en esta fotografía está el mismo Anatolio Yuniski con las autoridades árabes exhibiendo uno de los últimos certificados que hemos recibido también detrás de ellos para que puedan comprobar también está suspendido en esta vía aérea uno de los contenedores marítimos con una plataforma Unicom que es el vehículo que los traslada y van a ver que hay una leyenda ahí escrita en el lateral del contenedor en la próxima imagen vamos a ver si es más más clara. Si se hizo un análisis de lo que significa el costo de instalación de este sistema de transporte comparado con todos los demás existentes es mucho más económico que instalar un circuito de movimiento un trayecto de movilidad para los aviones vehículos terrestres trenes o vehículos marítimos instalar este sistema de transporte es mucho más económico y también se instala de una manera mucho más más rápida aquí también hay un análisis para que puedan tener en cuenta que tiene el menor costo capital los menores gastos de explotación no tiene consumo de energía de recursos naturales perdón de los recursos del planeta sino que tiene energía solar energías limpias tiene mayor alcance de capacidad por ejemplo como mínimo se puede transportar 20.000 personas por hora según la cantidad de vehículos que se aplique en la estructura de la vía por otro lado también tiene cero contaminación ambiental y lleva al nivel cero a los índices de accidentes de tránsito esto que ustedes están viendo aquí son algunos de los edificios que posee nuestra compañía por ejemplo están viendo este que tiene nueve pisos o nueve plantas como ustedes prefieran denominar en este edificio están ubicadas diferentes oficinas donde trabajan especialistas en diferentes áreas ahí como ustedes están viendo en esta foto de abajo pueden conocer también cómo hay seminarios la capacitación constante que recibe el personal de la compañía todo esto habla de que hay un grupo importante de personas trabajando constantemente para que esta tecnología crezca para que esta tecnología evolucione de una forma rápida y pueda brindar mejores prestaciones para toda la humanidad en esta foto van a conocer parte de lo que es el parque industrial donde propiamente dicho se construye esta tecnología de transporte y aquí debajo pueden ver cómo los ingenieros están trabajando tanto en los rodamientos como también en la carrocería esto que están viendo aquí es una de las estaciones como ya falta muy poco para que quede terminada en los emiratos árabes en nuestro centro de innovación esto es el diseño de cómo va a quedar finalizado ese proyecto de infraestructura ahora van a ver también una imagen sobre otro formato del centro de innovación en los emiratos árabes esta casa ecológica que ustedes están viendo aquí delante ya fue terminada ya está finalizada la obra hay algunos tipos de vías se están terminando de instalar otros esa estación que ustedes ven allí detrás está siendo finalizada en la construcción para lo que es el transporte de carga es la cuarta vía que va a transportar los vehículos de carga y también se están construyendo depósitos y talleres ese centro de innovación está siendo visitado por autoridades de todo el mundo personas de todo el mundo están conociendo probando los vehículos y al mismo tiempo están también solicitando obras para sus naciones miren ustedes aquí una imagen aérea también del centro de innovación es así como va a quedar todo finalizado miren que buen diseño 55 hectáreas de cobertura perimetral en el emirato de Sharjah en los emiratos árabes esto es lo que yo les mencionaba anteriormente las industrias están totalmente eh interesadas en este sistema de transporte dado que el costo de traslado de sus mercancías va a ser de un dólar cada 100 toneladas por kilómetro algo totalmente diferente a lo que se está pagando por el transporte tradicional que realmente tiene muchas falencias un camión para llegar de un punto a otro a veces demora semanas los costos son muy elevados y la producción para las las industrias es muy lenta entonces con este sistema de transporte va a poder cambiar todo ese tipo de problemática yo les decía anteriormente que esto es una industria de proyectos futuristas no solamente tenemos el sistema de transporte y o sky transport sino que también hay otros proyectos que son beneficiosos para toda la humanidad como lo que es la construcción de casas ecológicas en estas casas ecológicas las personas van a poder tener totalmente independencia en lo que se refiere a la energía eléctrica son casas autónomas en ese sentido generan su propia energía a través de la energía solar aquí vamos a ver otro diseño también de estas casas ecológicas vamos a ver que es una toma aérea pero vamos a poder observar cómo está construida en la parte de arriba y en la azotea este tipo de casa ecológica las personas van a poder cultivar su propio alimento miren aquí ahí lo van a poder ver más de cerca miren los paneles solares también cómo están dispuestos y todo lo que es la ecología toma mucha importancia en este tipo de viviendas lo que se busca es que las personas sean cada vez más libres más independientes y con una vida totalmente mucho más sana de lo que es hasta ahora otro de los proyectos también es esto que están viendo aquí las ciudades lineales ecológicas del futuro en esta ciudad lineal lo que ustedes ven es cómo tiene mayor preponderancia la ecología el único hilo conductor que una de estas ciudades va a ser el sistema de vías de USKY Transport ya que va a ser el único sistema de transporte existente no va a haber vehículos de transporte tradicional de transporte terrestre o sea que las personas van a poder tener mayor tranquilidad no van a tener miedos de ser atropellados la parte terrestre solamente se deja para el movimiento y traslado de personas de peatones y de mascotas ya vamos llegando a la parte final ahí les muestro otro modelo de ciudad lineal ecológica del futuro se puede instalar en todos los países del mundo uno de los países que está muy interesado en esto es los Emiratos Árabes porque se puede fertilizar los desiertos con estas ciudades ecológicas algo nunca antes realizado y nunca antes visto bueno esto es un pequeño repaso sobre las diferentes etapas de la compañía desde sus inicios la idea el plan el proyecto de todo esto nació en Anatolia Yuniski allá por el año 1978 fue la etapa del desarrollo de la tecnología 2014 al 2015 la etapa de la ingeniería desde ahí hasta el 2016 la etapa de construcción cuando se construyó el primer ecotecnoparque en Bielorrusia después 2017 al 2018 y 2019 y 2020 y 2021 también me animo a decir la etapa de la certificación porque hemos seguido hasta hace muy poco recibiendo certificaciones internacionales seguimos demostrando nuestra tecnología y la etapa de 2021 y 2022 es de la implementación donde ya tenemos contratos firmados para empezar a desarrollar obra pública en diferentes naciones eso hace que en esta última etapa de 2021 y 2022 sea de la demostración y después ya vamos a pasar a la etapa 15 que son 15 etapas de desarrollo a través del sistema de inversión pública global porque hablo de inversión pública global porque este sistema de transporte esta tecnología no le pertenece a ningún país y no le pertenece a un grupo inversor le pertenece a la humanidad entonces cada persona del mundo puede invertir en este sistema de transporte para poder agilizar el desarrollo de la tecnología y poder masificarlo más a nivel mundial pero al mismo tiempo también cuando empieza a tener facturación propia por la instalación de obras públicas las personas van a recibir sus dividendos luego vamos a entrar al mercado mundial a la bolsa de valores y las personas también van a tener otro sistema de ganancias cada vez que crezca el precio de nuestras acciones en la bolsa de valores por eso es que queremos darles a ustedes la bienvenida al éxito porque la bienvenida al éxito porque lo que antes era una idea y hoy ya es una realidad quiere decir que ya tuvo un éxito un proyecto ya fue exitoso al poder haber sido creado por un lado eso pero por otro lado si ustedes quieren tener un éxito financiero los invitamos a que puedan hacer su inversión le van a consultar a la persona que los ha invitado a este webinar cómo se hace para ser inversor de la compañía cómo se hace para poder tener ganancias a futuro y dar un salto un cambio positivo en la vida financiera de cada uno y también de las generaciones futuras porque una de las características de este tipo de inversiones es que son totalmente heredables las acciones que uno posea en su propiedad así que pregúntenle a la persona que los ha invitado cómo pueden hacer para poder empezar a invertir y luego en el futuro cercano gozar de los dividendos de las ganancias gracias a la facturación de la compañía ahí tienen la posibilidad de convertirse en copropietarios y el derecho de recibir estas ganancias de por vida esa es otra característica más si ustedes ingresan antes que termine la etapa de financiamiento público global pueden convertirse en copropietarios obtener ganancias de por vida gracias a los dividendos y gracias a la bolsa de valores cuando en su momento nuestra compañía empiece a operar en el mercado mundial para terminar vamos a avanzar con lo que son algunos ítems algunas características que posee nuestro sistema de transporte y Sky Transport podemos contarles que es algo totalmente innovativo se mueve sobre el suelo no es terrestre sino que ocupa un espacio de intermedio eso genera muchas soluciones sobre todo en la practicidad y en la seguridad es de alta velocidad totalmente seguro eficiente de fácil integración y totalmente ecológico nunca olvidarse que funciona con energías limpias no contamina energías renovables que es un sistema de transporte totalmente automatizado para tratar de sortear cualquier problemática que pueda haber por algún error humano eso fue todo por aquí fue todo hasta el momento ha sido un placer presentarles para ustedes los diferentes condimentos informativos que refieren a la tecnología de YoSky Transport espero verlos nuevamente en otro webinar lo hacemos dos veces al mes donde hablemos de la tecnología ya vamos a tener para el próximo webinar totalmente renovada la presentación de la tecnología con más información importante así que muchas gracias por estar aquí yo soy Jano Reyes representando al Fondo de Inversiones Sky World Community un saludo para todos